Cangascan, sal a jugar, come on, come on and play. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston, yo soy Chad, continuamos esta aventura de Pokémon Rojo Fire Fuego, en la cual ya avanzamos todo ese pasillo aquí lleno de entrenadores, de aves, de todas esas ondas, llegamos hasta aquí donde está la famosa zona safari, también en gimnasio, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Primero vamos a ver qué onda con la zona safari, quiero entrar, zona safari por 500 morlacuchos, venga, me rifo, creo que es justo, te gustaría probar, claro, son 500 varos, aquí solo usamos un tipo concreto de Pokéball, safaris, ah, las safaris, safari balls, claro, ok, perfecto, se me acaba el tiempo, las safari balls. Aquí el chiste muchachos, en una de las casas anteriores que es la casa del guardia, nos dijeron, tienes que ir a la zona, zona qué, inferior izquierda, porque hay cuatro zonas en esta onda, y si llegas ahí, te van a regalar no sé qué madres, es que vamos a ir, que ese no sé qué madres, de hecho, ah, mira, ahí hay algo, ahí hay algo, ese no sé qué madres, ahí hay otra cosa, bueno, ahí te la recojo, ahí puedes entrar muchas veces aquí. MT-11, ¿qué tiene? Ya ni vi que tenía, bueno, tenía algo importante, ¿verdad? Doduo ya lo atrapamos, ya en nuestros viajes, en nuestro camino ya tenemos un Doduo, la verdad no es un Pokémon que me guste, que me guste este... pues entrenar, no creo que sea tan importantoso, pero bueno, ahí está, ahí está. Entonces nos dijeron, llega lo más rápido posible a la zona inferior izquierda, porque ahí hay un carnaval. ¡Oh, Parasect! Lo bueno es que ya tenemos a mi amigo, a mi amigo Icky, Icky Forever. Ahí está, vamos a ver si llevamos a otro Pokémon nuevo, aquí el exclusivo, hay un Pokémon exclusivo, o un par, o un tres, no recuerdo, que Skangaskan, Chansey y Rhyhorn creo que son los que puedes escoger aquí, son los que puedes hallar más bien aquí. Corre, corre, que tenemos que llegar a ese pinche lugar, porque si no se nos acaba el tiempo verte, creo que es por aquí. ¡Ah, shit! Se nos fue, se nos fue la oportunidad. ¡Executes! Bueno, me late, me late este güey, si mal no recuerdo, es planta safar, planta hoy, hoy, estoy leyendo esa madre, planta psíquico, planta psíquico, es lo que está. ¡Ah, hijo de tu madre! Exocute, observa atentamente, ¿qué vas a hacer? Pues otra, otra safari ball, pues qué demonios, ¿no? ¡Ay, uno! ¡Ay, güey! Pero ni siquiera otro, solo uno. A ver, a ver, rayos, rayos, otra vez, otra, otra, hasta que caiga el güey, porque es que no, no soy muy, no soy muy hábil lanzando, este, cebos ni piedras. Según con el cebo, se está quieto el Pokémon, pero es más difícil atraparlo, ¿sabes? ¡Chingao! ¡Chingao! Pero con, por ejemplo, este, con la roca, eh, se enojan, pero es más fácil atraparlos. ¿Demonios no se queda ese güey? ¡Ay! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah, se fue! ¡Ay, güey! Te gastaste cuatro de mis safari balls por tus pelotas, nada más. Ahora sí, por tus huevos, porque era, 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 son unos huevitos ahí. No, sí, yo ya tengo a, muchas gracias, ya tengo a, a Benedicto ahí guardadito. ¡Ah, demonios! Creo que no voy a llegar, muchachos, no voy a... ¡Ah, Rhyhorn! ¡Rhyhorn! A ver, venga, venga. ¡Rhyhorn! ¡Quédate en esta safari ball! A ver si nos alcanzan las malditas safari ball dos. ¡Y! ¡Ah, por poquito, Carlitos! ¡Ah, caray! Oye, como que se encabronó, ¿eh? Aguado. Ahora sí, quédate. Vamos a ver. ¡No! ¡Se escapó! ¡Oh, te observa atentamente! ¡Ay, güey! Me quiere pegar, ¿verdad? Vamos a aventarle un rocazo, a ver qué demonios, ¿no? ¡Dale! ¡Órale! ¡Ja, ja! ¡Se enojó! Dijo, hijo de tu madre todavía de que estoy aquí. ¿Me pegas? MT-47, ala de cero. Esa está buena para darse... ¡Ah, no! Pero Palomino ya la tiene. Creo. Bueno, ahorita se la colocamos a alguien. ¡No! Ni Doran, no. Dije Kangaskhan. ¿Chanzi? O bueno, ahorita ya se nos fue Rhyhorn, pero... A uno de esos. Proteína, eso es caro. Eso es caro. ¡Corre, corre, 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 corre por el boulevard! ¡Corre, corre, corre! ¡Sin mirar atrás! ¡Ahí! Sí, llegamos, sí, llegamos. Pensé que me iban a quitar aquí. Es para acá. A ver. Dientes de oro perfecto. Perfecto con los dientecillos. ¡Ah, es ahí, es ahí! Doble equipo. Eso está perfecto también como para meterle algo de estrategia. Es aquí, muchachos. Ya llegamos al Surfing. Al Surfing Bird. ¡Ah, por fin! Eres la primera persona que llega a la casa secreta. He organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración. Y estaba empezando a preocuparme que nadie ganara nuestro premio. ¡Enhorabuena! ¡Has ganado! Ya recibió la M03. ¿Qué es? Surf. Perfecto, 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 muchachos. Todo salió de acuerdo al plan y lo llegamos rapidito, ¿eh? Rapidito. Yo creo que una vez que... ¿Por qué te nos vamos a lanzar? Dije que para otro episodio. Pero, ne, nos vamos a lanzar al gimnasio de una vez. ¿Por qué? Ay, güey. Por aquí no es... ¡Ay! Porque si no voy a estar cazando Pokémon aquí todo el pinche tiempo. Y voy a estar... Este no, este no, este sí, este no, este sí, este... Y así, pues no. Mejor nos lanzamos. Dije, a ver, tengo que llevar a Rhyhorn. Nos lanzamos de una vez al gimnasio, lo vencemos, le hacemos a Katochido y no sé qué. Porque si también, si mal no... ¡Mira este güey, sí se quedó! ¡Uh! ¡Jijí! Rhyhorn. Este es Rhydon, que su evolución es muy bueno, es muy bueno, muchachos. A ver, Rhyhorn, número 111. Pokémon clavos. ¡Ah, caray! Es muy fuerte, pero no especialmente listo. ¡Ay, pobrecito! Es capaz de derribar rascacielos usando placaje varias veces. ¡Ah, hijo de tu madre! ¿No creen que las descripciones de los Pokémon a veces son muy exageradas? Yo digo que sí. A ver, Rhyhorn, vamos a llamarle... Horacio. ¿Cómo chingados no? Perdón, pero tiene cara de Horacio. Si tú lo ves de frente y le dices... Hola, ¿cómo estás? Y no sabes su nombre, dices Horacio, seguramente. Seguramente tiene cara de Horacio. Pues ya que se nos acaba el tiempo ahorita. Ojalá no saliera un Kangaskhan, pero les digo, voy a tener que regresar de todas maneras. Mira otro Rhyhorn. Porque no... Les decía, si mal no recuerdo, no puedo usar ahorita Surf. Porque no tengo el nivel suficiente. O sea que necesito ganar más medallas, necesito tener más nivel de entrenador para poder usar Surf. Pero eso se arregla fácil, muchachos. Eso es nada más yendo ahorita. Ahorita mismo. ¡Ándala, oses, está bonito! Venomoth. A ver... Cebo. Yo digo que cebo. A ver, no he usado un cebo. Toma, papi. Cómele. Cómele el cebo. Cómele el ceborreo. Ahora una Pokébola. Digo, una Safari Ball. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Estabas comiendo. Tú tranquilo, tú leve. Ahí estás. Ahí está. Ahí está para la estampita, muchachos. Que dudo que lo utilice. Por cierto, ya también atrapea a Venonat, que es el anterior. En ese caminito está chido. ¿Ven? El Pokémon Polilla. Tiene las alas cubiertas de un polvillo de escamas que esparce cada vez que las bate. ¿Y esa madre qué hace o qué chingados? Pues quién sabe. Vamos a llamarle... Venenos. Venita, venita. Venita. Sí, como chingados, ¿no? Sí, pues yo digo que le queda bien, ¿no? ¡Cangas, can! ¡Sala a jugar! ¡Caman! ¡Caman and play! Ah, sí, este Execute Vientos nos escapó la última vez, pero ahora no. Ahora no, vamos a usar la misma estrategia. Se borrea primero, se borrea, ahí te va. Con esto atraemos Pokémon y los ponemos a comer tranquilamente. Y tómalo, Safari Ball. Esto funcionó hace un momento. Vamos a ver si también funciona así. ¡Hijo de tu madre! Está comiendo, Vientos. Está tranquilo, está tranquilo. Podemos seguirle aventando Safari Balls. Tenemos 19. Venga. Ah, no. Ya, es que una vez que la aventas como que ya no está tan güey, ¿verdad? Como que dice, güey, estoy comiendo. Yo sé que me aventaste algo de comer, pero no está tan güey para quedarme en tu Pokébola, ¿eh? ¿Eh? Parecía que lo habías atrapado. Es que no quiero aventar una roca, son huevitos. Los voy a romper, muchachos. A ver. Ah, hijo de tu madre, era el último. No, casi, casi lo consigues. Pero aparte, o sea, bueno, ahorita no me están contando el tiempo. Es lo que dicen, que cada que caminas es cuando se te consume el tiempo. Pero ahora no, ahora no. Demonios, ya te quieres quedar, güey. En la biche Safari Ball. ¿Que son muy débiles las Safari Ball o qué demonios? Yo digo que sí, ¿no? Pero deberían de funcionar mejor con estos güeyes, ¿no? Si no funciona esta, la aviento a tu cebo. Ah, la madre. Ah, ¿y ya se escapó? Yo digo, no. Dijo, gracias, muchacho. Pero no, te lo agradezco mucho. Pero ya estoy llenito, comí bastante. No, no necesito otro Nidoran. Solo hasta ahí. Eso. Eso, vámonos al demonio. Seguro ya está por acabarse esta onda. Bueno, eso parece. Eso. Ah, no. No, pues ya. Qué güey. Sí, sí, ya lo tenía. Ahorita es Iki. Ese Iki lo evolucionamos bien chido, ¿eh? Sí tuvimos como que mucha paciencia con él. Y ahorita, pues digamos que no es el más fuerte del equipo, pero pues es el más sustancioso. Es el que puede envenenar y hacer tontería y media. Eso está bueno. Bueno, por mí está muy bien. Ay, ya, güey, ya, güey, ya. A ver, una vez nada más. Una vez lo voy a intentar hasta que se me acabe el pinche tiempo y si no te me vas al demonio. Es que, güey, te estás ganando una piedra. Te estás ganando un pinche rocón asqueroso. Órale. Órale. Hijo de su madre. Pensé que se iba a encabronar, pero bueno, creo que no aguanta una pequeña roquilla ahí. Yo sé que son huevitos y que son esas cosas, pero bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer? No aguantó una pequeña piedrilla. No aguantó ni siquiera una... Ni siquiera era como si fuera una piedrota, así como para romperla. Era una piedrita chiquita. Se acabó el tiempo. Tu juego de safari ha terminado. Ah, caray. Sí, todo bien. Voy a volver, muchacho. Voy a volver. Le agradezco su atención. Pero primero voy a ir a rifarme como los grandes. ¿Qué? Ah, caray. Oh, hay paredes invisibles, muchachos. Oh, por Dios. Bueno, pues ya nos rifamos el primero. A ver si superas mis técnicas especiales. Pues sí. A ver, vamos a ver. Yo supongo que sí. ¿Qué traes? Malabrista Nando. Drowzy. Sí, a fuerza. O sea, este güey es psíquico, pero también venenoso. Pero Ponzonia. 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 Eres mi MVP. Tómala. Este es un ataque siniestro, así es que le bajamos de todo. ¡De todo! Aparte le superamos por seis niveles. Eso es considerable... Bueno, por siete. Ahorita va a subir. Van a ver. Van a ver. Setecientos cuarenta y... ¡Oh! Subió un chingo. Venga, cadabra. Sí, continuamos. A los psíquicos les hace mucho daño el siniestro. Y pues mi buena Ponzonia es súper siniestra, muchachos. Súper siniestra. Mira nada más. Mira nada más. Recuperación. ¡Ajá! A la baraja. Te sacaste la chula, ¿eh? No creo que sea suficiente, pero bueno. Ojalá tengas muchos pipis de recuperación. Pero ya no tienes vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, demonios! Me siento tan poderoso, muchachos, con Ponzonia que... Es más, échenme al chido. Échenme al bueno. Al líder de este gimnasio. A ver... A ver... Por acá no puedo. Entonces no era por aquí, ni por acá, 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 ni por acá. ¿Solo por ahí? La fuerza es la clave con los Pokémon. ¿Sabes? La estrategia es lo importante. Te enseñaré cómo la estrategia puede vencer a la fuerza. ¡Ah, caray! Pues mi estrategia principalmente es que no me envenenes, güey, la neta, tal cual así. ¡Hymno! ¡Oh, por Dios! Oye, mires para la estampita, no lo había visto antes. Ese himno tiene una historia bien macabra detrás, muchachos. Supuestamente, este himno es uno de los Pokémon así más misteriosos que tiene como que comparte la historia con el flautista de Hamelin, muchachos. Que se roba a los niños de un pueblo o algo así. Pues este güey es tan bien, pero es bastante raro que hagan esas cosas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No te recuperes todo tu madre. Ah, perfecto, perfecto. Y ahora más una mordidita más. Me van a acabar los mordiscos. Es que es el único ataque siniestro que tengo. Aunque, ahorita mi buen amigo Tortugini también tiene... ¡Namás te ves ese güey! ¡Extraordinario! Toma 1500 varos. Perfecto. Perfecto. Por mí, mejor... A ver... Ajá... Tengo que pasar por todos, ¿verdad? Bueno... Quería ser un ninja y por eso vine a este gimnasio. ¡Ah! Muy bien por ti, mi amigo. Me encanta cómo te dan sus datos personales. Como, quería ser un ninja, pero me he visto de mago. ¿Cómo viste eso, no? ¡Drausi! ¡Demonios! Sí, literal, me voy a acabar los mordiscos aquí, muchachos. Porque es la única que tengo que contra los psíquicos. Contra los psíquicos es lo único que tengo en contra. Aunque también podría usar algo volador, pero... Creo, creo. Pero, pues, no me traje a Palomino, muchachos. Y no tengo ningún volador ahorita. Pero bueno, Ponzonia lo está haciendo bien. Y mientras tenga mordiscos, tenemos oportunidad, muchachos. ¡Cómo demonios, no! ¡Vete! Este güey tiene cuatro. Va a tener tres drausis y un hipno. Van a ver, van a ver. Es mi apuesta. Es lo que les dejo ahí. Supongo que... ¡Ay, güey! Lo bueno es que no me han puesto ningún efecto. Así como dormir o... Envenenar no se puede, porque es Ponzonia. Pero dormir o paralizado sí me vendría bastante mal, ¿eh? Si me lo pone alguno de estos güeyes. ¡Cadabra! Ah, no, mira, me la cambió. ¡Me la cambió! Yo creo que ahorita hubiera sacado a... Si en el otro es otro cadabra o un hipno, voy a sacar a Tortugini. ¡Dale, pongo! ¡Dale, mijo! Eso. ¡Uh! 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 ¡Bichado! Ni para el comienzo, carnal. Ni para el comienzo. Y subiendo de nivel con todo. 42 puntachos. ¿Cómo demonios, no? Draus y vale. Vamos a cambiar de Pokémon porque si no se me están acabando los mordiscos. Y también Tortugini carga sus mordisquillos ahí, ¿eh? Lo malo es que no es de tanto nivel. Pero bueno, va a servir para que suba. Mordisco. Dale también, ¿cómo no? A lo mejor dijo... Ah, ya me salvé. Cambió de Pokémon. ¡Sáquese a la goma! También tenemos mordiscos, muchachos. También tenemos mordiscos, ¿cómo no? Y se me va el demonio. Así de fácil, así de sencillo, tus drausis y tus besos no sirvieron para nada. Mejor sí conviértete en ninja, muchacho. Porque entrenador Pokémon... No, 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 no. 1240 varos, perfecto. ¡Oh, por Dios! ¿Pues cuántos son? Yo vi un inocente diciendo... No, ¿sabes qué? Este güey nos va... No nos va a causar ningún pinche problema. Ah, caray. ¿A poco ya llegué? No, no, no. No creo que sea tan fácil. Aquí, a ver... Ah, caray. Ah, caracas. Ah, caray. A ver, aquí hay una pared. Aquí... Ah, shit. Ahora sí me viste. ¡Alto ahí! ¿Te han agobiado nuestros muros invisibles? La verdad, la verdad, sí leíste mi mente, cabrón. Leíste totalmente mi mente. Ah, caray, este es diferente. Domador Pedro. ¡Oh! Bueno, pues de tal vez tengo lo que se necesita, ¿verdad? ¡Hidropulso! Demonios, no se la... Yo creo que no se la esperaban, así como... ¡Uy, uy! Pensé que iba a tener algo así. Sale el ataque de arena. ¡Oh, shit! Eso es lo que no quería, que me bajara la precisión, porque seguramente voy a fallar este. ¡Ah, vientos, vientos! ¡Ponzonia, demonios! Eres todo una... Una guerrera. Eres una guerrera. Mil dos... ¡Ay, güey! ¡Subí un chingo! ¡Ándale, Arbok! Sí, sí, sí hay que cambiar. Vamos a meter a Twinkies. ¡Venga, Twinkies! ¡Rífate como los grandes! Que lo traigo bajón de nivel, ¿eh? Lo traigo bajón. O sea, está como para competir, pero no como para así vencer... Este, de forma abrumadora, como lo hemos hecho últimamente. Yo creo que... Vamos a darle un bucle. Para que le vaya afectando poquito a poquito. ¿Vale? Así le vamos dando. Y en cada turno le damos un chingadazo. ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué buen chingadazo, muchachos! No pensé que nos iba a dar tan fuerte. Bofetón de lodo, chingues, madre. Ahí está. ¡Órale! Perfecto. No hace que le... ¡Ah, eso! Iba a decir. No hace que bajara la precisión. Ahí está. Perfecto. ¡No me muerdas, güey! Yo creo que me voy a alargar, ¿saben? Me voy a alargar. O sea, no lo voy a sacar, pero ya ver. Mira, ahí voy, 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 voy. ¡Adiós! Adiós, adiós. Si me intenta morder, se va a ir al demonio este, güey. Venga. ¡Uy! ¡Me salvé de la que me salvé! ¡Salve, chavo! Y aparte el toquecillo. El toquecillo de bucle. Y ahora, ¡escavar! ¡Escavar! ¡Sí! ¡Oh, qué buen ataque! ¡Qué buena estrategia! De amor, me sorprendo a mí mismo. ¡Me sorprendo a mí mismo! ¿Y va a subir de nivel, mi amigo? Mira. Venga, Twinkies. A subir, muchacho. 31. ¡A ver! ¡A ver! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tomador Pedro. El maestro ha sido derrotado. ¡Buah! ¡Qué bien luchas! Oye, güey. Pero dime dónde queda, ¿no? El camino. No seas malito. No veo ni madres. ¿Ya peleé contigo? Hijo de tu mano. No. El maestro Koga desciende de una gran familia de ninjas. ¿Y tú? ¿De qué familia desciendes? Pues de la mía, güey. De hecho, no. Ninguno es entrenador. Mi mamá me abandonó. Me dijo, lárgate de aquí. A los 10 años. Bueno, eso fue hace un mes. Pero, o sea, la neta, sí estuvo mal de su parte, yo creo. No sé si tenga padre, la verdad. No te miento. Nunca lo he visto. Así que lo más seguro es que venga de una familia muy, muy tranquila. Nada de que tenga que ver con Pokémon. ¡Sakes al demonio ya! Me caíste mal. ¡Venga! Creo que ahorita, como nadie me está envenenando, yo creo que me dejé llevar mucho por el letrero, muchachos, voy a sacar a Torchukini para que se vaya, pues, apokinando unos nivelitos de experiencia, ¿no? Y así tenerlo más fuerte, porque, de hecho, me he dedicado mucho a Ponzonia. Y no, no es por mala onda, simplemente, este, Ponzonia me ayudó mucho a atravesar todo ese pasillo donde había un chingo de güeyes que te envenenaban, pues, Ponzonia se lo pasó por el arco del triunfo y ganó todos los niveles que quiso, la neta. Así que mientras, vamos a llevarnos a Tortugini aquí. Mira, acá es venenoso, ¿ya viste, hijo de tu madre? Cabrón. Qué bueno que lo falló, si no, ahorita andaría todo envenenadote el pinche Tortugini. ¡Eso! ¡Eso, Tortugini! Malabrista Isma. Eres más fuerte de lo que pensaba. Siempre dicen eso, muchachos. Es que me veo todo chiquirriquix. Y pues piensan que estoy todo güeycito, ¿no? Pero no. A ver, te va y ahora. No seas mamón. Ah, ya, ya, ya. Espérate, espérate. Por acá. Nope, nope, nope. Oye, sí, está bien castroso este pedo, ¿eh? A ver, es para arriba, es la única forma. Es que... Ah, creo que ya vi cómo está el pedo, muchachos. Ya estoy detectando que los niveles estos, digo, los que no tienen eso, ¿ya vieron? Tienen unos puntitos blancos arriba. No los había topado. Hola, señor. Espérame tantito. Aguántame tantito, porque si no, tenemos que acomodar acá bonito. Que esté todo bien. Ah, necesito comprar super pociones, por cierto. Twinkies. Ya vi que tú no aguantas acá los mordiscos. Y eso que te amas Twinkies. A ver, ya tengo, tendré algún éter de casualidad para, a ver, éter, 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 o el otro éter máximo. Eh, pues sí, echen a su madre. A pon Sonia, mordisco. Ya está. Ya estamos, ya estamos como nuevos, muchachos. Pues no sé ustedes, pero este lo pasamos bastante leve, ¿no? ¿Alguien tan enclenque como tú se atreve a desafiarme? Me parto de la risa. Como maestro ninja, te enseñaré qué es el miedo. Sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño. Adoro a mis temidos Pokémon del tipo Veneno. ¿Cómo me dan todos sus datos? Me dan la ficha técnica desde el principio. ¡Anda la osa! Es el de pinche... Como se llama Ninja Gaiden, el cabrón. Ryu se llamaba, creo. Lider Koga Koffing es el primero. No, ma... Me entrené con 475 Koffings de... Cuando vine hacia acá, güey. Está bien. Está bien, tú dale y dale todo lo que quieras. A ver. Este güey... ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Le valió, pero una chingada! Buena, buena estrategia. Buena estrategia, aunque perdiste a tu primer... A tu primer este... Pokémon. Vamos a intentarlo. Este güey también se... Se autodestruye el hijo de su madre, pero yo sé cavar. Estos güeyes en todo el camino tuve que estar lidiando con muchos de estos. Y exactamente hacen esa madre. Reducción. Eso significa que aumentan la evasión y no les doy. A ver si este le da de casualidad. ¡Chinga! Ya vieron. Ya vieron. ¡Uy! ¡Tama va a estar ahí todo el día! Lo peor es que este también se autodestruye el hijo de su madre, Prunipex. Se va a seguir excavando porque un golpe de estos le bajas un chingo. ¡Dale! ¡Eso! Un buen golpe. Le vas a bajar bastante. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Armadura ácida. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a echarle agüita. A ver si con eso se le quita lo apestoso. ¡Vientos! Si no lo chingamos, si no lo chingamos. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. ¡Ah! ¡Qué pito de tecman! ¡Eso estuvo horrible! ¡Eso estuvo horrible! ¡Demonios! A ver un mordisquillo pillo. No, a excavar otra vez. Ojalá le demos. ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Pero bueno, qué bueno que lo desperdiciaste tu hiperpoción con este, Mocha. Porque esto te va a bajar otro chingadazo. Vas a ver, vas a ver. Porque por mucho que te reduzcas... ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Oh! Justamente iba a decir, por mucho que te reduzcas, te va a pegar uno de estos. Te va a seguir pegando. Mira, nada más. Ahorita yo me vuelvo... A mí no me importa, ¿eh? Tengo el tiempo del mundo para desmadrarte. Así de fácil, así de sencillo. ¡Dale, por favor, Ponzonia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Demonios! Es que el único que le da... Es el único que... Ya sé, ya sé. Aguántame tantito. Aguántame un poquitirrix. Porque Twinkies tiene un chingo de ataques de tierra y eso le hace mucho daño a los weyes estos. ¡No me pegues! ¿No me vas a envenenar, wey? Me vas a envenenar, hijo de tu... Vamos a lo meter en un bucle. Con eso apoquinamos daño. Apoquinamos daño. Eso. ¡No! ¡Me va a matar este wey! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Según yo venía bien preparado, muchachos! ¡Demonios! Tortugini. ¡Haz algo! También tiene excavar, creo. A ver. A ver. ¡Shit! Ya no tiene excavar. Pistola de agua de pura pinche... No, wey. Es que se redujo hasta... Hasta con... Como pinche Antman en el mundo ahí de cuántico. Ahí anda ese cabrón. Mira. Es que no le puedo dar. No le puedo dar al hijo de su madre. Yo creo que lo que quiero es que aquí gaste todos mis ataques o cosas así. Porque la neta está muy cabrón. Está muy cabrón. Bueno, ya es uno. Y no le voy a bajar mucho, vas a ver. ¡Pruc! ¡Shit! Luego voy a usar... No me envenenes. No me envenenes. Ah, espérame. Voy a usar esto para curar a mi buena ponzonia. Y yo según venía bien chido. Y ya vieron cómo me tocó el desmadre. No me esperaba que fuera tan... Tan biche... Este... Mañoso este moque. Es muy mañoso. O sea, que se... ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! No te preocupes, Tortugini. Tú ya vas de vuelta. Tú ya vas de vuelta. No te apures. No te apures. Tú vas a la banca, muchacho. Regresa ponzonia. ¡Venga ponzonia! ¡Haz lo tuyo, chinga! ¡Haz lo tuyo! No, muchachos. De este nos deberían de subir puntos. Porque ponzonia es venenosa, la hija de su madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos para abajo! ¿Qué más vas a usar, papi? ¿Qué más vas a usar? ¡Mientos, mientos! ¡Dale, por favor! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡No seas mamón! Pero si la pinche reducción ya la usó como hace cuatro días. Es más, ya se la acabó el huevón. Otra vez. Se me está acabando de excavar, muchachos. Se me está acabando de excavar, güey. Venga, venga. Este ya no tiene, ya no tiene reducción. Ya puedes... ¡Dale, dale! ¡No seas mamón! No tengo otra cosa. A ver, ¿puedo darle patadas acaso? A ver, doble patada. Es que ese güey ya evadió toda la vida. Es como pegarle a un pinche alfiler ese güey. ¡Demonios! ¿Según yo venía todo seguro de la vida y nada, muchachos? ¿Nada? Es que sí se puso locochón con eso, eh. Lo bueno es que Ponsoria no se... No se envenena porque ya te estaríamos en problemas, muchachos. Pero... Pero grandes. ¡Gordos! Armadura ácida, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Nunca había odiado un mo... ¡Anda, hijo de su madre! ¡Ah! Ya no le bajo ni madres. Todo por protecciones, ¿ah? Vamos a intentar confundirlo. Esa es la opción ahorita porque se pega el solo. ¡Sí! ¡A huevo, huevo! Se pega el solo, se va a bajar más, obviamente. Venga, 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 venga. Pégate, pégate, pégate. Hijo de tu madre. Ahorita se pega, no se preocupen. Seamos pacientes. Ahorita se mete un chingadazo. ¡Excava, muchacha! ¡Excava! Así voy a usar... Ah, no, sigue confuso, es cierto. Eso, pégate tú solito, pégate tú solito. ¡Mamé, hasta tú! Ahorita me va a sacar pinches de hiperpoción y vámonos al demonio. Ya valí madre, ¿va? A ver, pues vamos a aplicar la suya, vaya, ¿no? ¡Súper poción! No me baja mucho este cabrón, así es que... ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué pelea, eh, muchachos! ¡Qué pelea! Eso. Pégate tú solito. ¿Por qué? ¿Por qué esos güeyes no se pegan tanto? Bueno, estábamos ya. Otro hidropulso. Ese es el único que le pegó. ¡Hijo de tu rechiga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me estás colmando la paciencia, pinche muck? ¡Dale uno, güey! ¡Ya! ¡Maldita evasión! No puedo tener un ataque en el que diga, sube tu efectividad y precisión y todo. Y, Diosito, está de tu lado para que le pegues a este cabrón. Ah, vaya, vaya Yo digo que ahora sí le pega La excavación, aunque ya no le baje Tanto, pero siento que sí le debe De pegar sabroso, no, cada vez le baja Menos todo Uff, estoy confiando En que ese güey se canse Es lo único, es lo único Muchachos Está tan confuso que se pegó el solomio, no, no, le baja como Tres pedos, ya Demonios, punzonia Bueno, tú estás bien, tú estás bien, él es el que se hizo Chiquirriquix, no te preocupes, punzonia Tú vas bien, tú vas bien, muchacha, tú vas bien No te sientas un pinche mordisco Ya me tienes tan la madre, dale, punzonia Dale, güey Demonios, es que ese güey es diminuto Dale, 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 dale Vamos a estar aquí hasta que le dé meta Este ya no tiene, ya no puede Evadir más este hijo de su madre Por fin, por fin le metes un buen Chingadazo Ya me estaba decepcionando, muchachos No Hijo de tu madre Cabroncísimo, hijo de tu pinche madre No puede ser, muchachos, no puede ser Ya, espero que ya no puedas pinche evadir, güey Ya te metiste todas las drogas del mundo Todo Ya, ya le entraron tres hidropulsos Perfecto, supongo que ya se le acabó El chingado efecto de esa madre Ja, ja, viejo baboso Ya no tienes ataques Nos estamos quedando sin ataques Por tu culpa, chingado Maldito Sí, buck Se me olvidó tu nombre, cabrón Ah, demonios Es que güey, no seas mamón No seas mamón Güey, es que ya Ya, ya no tengo esta madre Ya se me está acabando esto Mordisco A ver qué demonios pasa Ah, perfecto No tienes otra hiperpoción De pura pinche casualidad Que tengas ahí arrumbada Dásela de una vez Demonios ¿Cómo demonios no? Si no, aquí estoy yo Tu pendejo Estar aquí jugando Cuatro pinches horas Era para que yo hubiéramos acabado Y ahorita que me pongas A tus pinches Himno A tus pinches Chingadas Me lo va a chingar Veinte segundos Bueno, eso creo, ¿verdad? ¿Qué tal si? Ya estoy anticipándome Y estoy todo güey, ¿no? Hidropulso, papi Hidropulso Hijo de tu madre Hijo de tu madre No entiendo cómo esto Es una estrategia De esos güeyes Cómo es una estrategia O sea, ¿qué esperan? Que se me acaben los ataques Y después, ¿qué? ¿Atacar? ¿Explotarse o algo así? ¿Es lo único que esperan? ¿Qué demonios? Ah, por fin Pégate tú solo y mátate Pégate tú solo Y mátate de una vez Por favor No quiero lidiar contigo Ah, gracias Gracias Hijo de tu madre, güey No seas... Hiperpoción Dale, dásela No hay pedo Dale otra pinche hiperpoción Por favor Gracias, gracias Te lo agradezco, chingada Con Sonia Ya cábalo No, ma Acábalo Ya El último El último Hazle Con Sonia Chegao Ya lo viste Ya lo divisaste Ya lo tienes estudiado Dale Ahí está Perfecto Hijo de tu madre Cómo chinga Ese cabrón Pinche estrategia Tan más pedorra Para un ninja Otro Koffing ¿Te vas a explotar también? Ay, güey Hubiera cambiado Ah, no Pero está Está envenenado Muchachos Ah, demonios Tres Es más Ya está Así como Ya ni sé Si atacar Señor Ya no sé Si tenga que atacar Porque La neta Ya me quedé Siscada De que No le doy a nada Muérete Muérete Porque si te queda Un pedacito Ahí está Uff Si le queda un pedacito Este cabrón Se Se autodestruía El güey ¿Cuántos le faltan? Ah, nada más Entonces ¿Por qué dijo El dormir? ¿Acaso tiene Alguien ahí Escondido? Si estoy viendo Vinci Ninja Venga Placaje Más o menos Más o menos Confúndelo Confúndelo Venga Ponzonia Este es tuyo Este Este es tu gimnasio Este es tu gimnasio Hásela Haces el Addis En el En el llano Muchachos Uy, güey Un duelo de golpe Que bueno Si se dan cuenta Yo tengo a todos Mis Pokémon Básicamente, ¿no? Nada, nada Ahorita se va ese carnal Ahorita se va ¡Se fue! Ponzonia En lo más alto Nivel 43 Ponzonia Eres lo mejor Fuerza bruta Perfecto Por mí está perfecto Vamos a quitar Yo creo que le vamos a quitar La doble patada, ¿no? Sí, porque también Mira Precisamente Aumenta mucho la fuerza Pero las habilidades bajan Pues sí Sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Lucha por lucha Me agrada Me agrada Muchachos A ver Ponzonia aprendió Fuerza bruta Perfecto Por mí está bien, ¿eh? Por mí está bien Ahí estamos Ya está el líder Koga Has demostrado tu valor ¡Vete al demonio! Tu pinche estrategia horrible Ahí me escondo Ahí me protejo Ahí no me pegas Mira, mira Che, viejo idiota Digo, digo Está bien Está bien, te gané Ahora que tienes la medalla Alma Es que sí Me proyecté un poquito La defensa de tus Pokémon aumentará Y podrás hacer Surf siempre que quieras Ya ven, se los dije Ah, y llévate esto también Ya obtuvo la MT-06 Que contiene tóxico Uh, se lo voy a dar a Ponzonia Es una técnica secreta de hace más de 400 años Y no me la pudiste encajar, mi chavo Por Ponzonia Y ahí está, muchachos Llegamos al final de esta onda Se nos está muriendo Tortuguini Demonios Ahorita lo curamos No se nos preocupen Pero llegamos hasta aquí Ah, continuaremos después, muchachos Estuvo muy difícil Estuvo muy complicado Estuvo muy tedioso Más que nada Pero ahí está Lo hemos conseguido Y ahora el peor es salir de aquí Pero bueno Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Yo los veré mañana Con otro video Ibirips Señor, ya gané Y nos veremos unos días Para continuar esta historia De Pokémon Rojo Fuego Que ya vamos muy bien Vamos con un buen equipo Andamos ahí como alternando cosas Para que Tengamos con qué Con qué pelear Con qué competir Es increíble Los terribles ninjas pueden ¿Qué? Lo terrible que pueden ser Los ninjas Yo ya ni sé leer Demonios Pero bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy Chad Bye Bye